Arriba y abajo. El caballo desbocado. Pata no zarpa. Testa no cabeza. Rabo no, cola. Pata, testa, cola. Ah, ¿estás aquí? ¿Té? Sí. James intenta enseñarme el lenguaje correcto. Nada tiene rabo. Las zorras tienen cola y en los perros no se nombra. Y los perros se llaman sabuesos. Y con una fusta se fustiga el caballo y no es un látigo. Dios mío, cuanto más se acerca el fin de semana, más asustada estoy. Sé muy bien cómo te sientes. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui a Southwall. Hacía listas de nombres sin parar y de no haber estado comprometido con Marjorie creo que no hubiera ido. Lo tuyo era distinto. Tú habías estudiado nada menos que en Oxford. Conocías el ambiente. Te sorprendería saber lo ingenuo que era. En fin de cuentas el hijo de un modesto clérigo. Con bastante éxito en los estudios, lo admito. Pero el griego no encajaba bien allí. Más adelante cometí la horrible impertinencia de pedirle a la hija mayor de un conde que se casara conmigo. Pero tú sabías lo que hacían, sus costumbres. En absoluto. Era novato en el bridge. Montaba como un saco de patatas. Cuando íbamos de caza notaba los ojos del viejo Walter Southwall contando cada pieza que fallaba. Y mi criado no me había puesto ningún chaleco blanco en la maleta. Por supuesto, ahora todo es diferente. Os lo pasaréis bien. Los New Baries son muy agradables y ya los conoces. Cenamos una vez con ellos. En Londres. Me gustó Banny. Pero no estoy segura de su mujer. Diana es estupenda. ¿Sabes que James y Diana se conocen desde hace muchos años? Prácticamente han crecido juntos. Y Marjorie, ella creía que, bueno, pensábamos los dos que... ¿Qué perfecta esposa hubiera sido para vuestro hijo? No, yo no digo tanto. Se mostró tan afectuosa con él que yo estaba sofocada. Ya verás cómo me equivocaré cientos de veces. Y James se sentirá avergonzado de mí. Sé tú misma. Ni siquiera sé qué ponerme. ¿Para la cena es turbante o diadema? Necesitas doncella. Sí, lo sé. Pero la idea de una mujer extraña peinándome me horroriza. Llévate a Rose. Ella se ocupaba siempre de Elizabeth y está muy al tanto. A Hudson le daría un síncope. No, no, no. Tonterías. Tenemos a dos chicas nuevas de temporada. Creo que podremos sobrevivir un fin de semana. Lo siento, Richard. Voy a fracasar. Vas a tener un gran éxito. Acabo de probarme. Mi pantalón de montar. Ese hombre dice que es el mejor que ha hecho este año. ¿Cuánto me alegro? Es algo extravagante. Pero, sin embargo, un buen artista es desastre. Hazel me estaba diciendo lo mucho que le ilusiona la fiesta. Sí, será estupenda. Cepillo para el sombrero. Sí. Otro para el terciopelo. Sí. Guantes. Sí. Dos pares de espuelas con trabillas y correas. ¿Para qué querrá dos pares? Uno afilado y otro romo. Depende del caballo. ¿Qué te parecería si te dieran con esto en tus delicados costados, Rose? Calzador. Sí. Tira botas. Sí. Fusta de caza. Ajá. Sombrero de copa. Sí. Botas. Ya está. Y recuerda, Edward, que cuando estemos allí, yo soy la señorita Buck y tú eres el señor Barnes. Sí, Rose. ¿También tendré que ayudar a servir y todo eso? De ningún modo te rebajarás a una cosa así. Eres el ayuda de cámara del capitán Bellamy y no levantarás un dedo para tocar nada que no sea de él. Igual que cuando nos digan que hagamos nuestras comidas en el comedor del servicio, pedirá siempre que nos sirva una doncella. Ah, espero que esté de buen ver. Olvídate de eso. Hay muchas tentaciones en esas grandes casas. Yo creí que los fines de semana en el campo eran para divertirse un poco. Oh, le pido perdón, señorita Buck. Veo que he ofendido su delicada sensibilidad. Bien, allá vamos. Bien, allá vamos. Bien, allá vamos. Eh, fíjate en esos timbres, Rose. Lord Charles Gilmour, habitación de la reina. Capitán Bellamy, señora habitación de seda verde. Honorable señora Tewsbury, habitación china. Mayor Cochrane Dunby, señora habitación rosa. Ustedes deben ser los criados de los Bellamy. Sí, señor Makepeace. El señor Hudson le manda sus saludos. Señor Brice, ayuda de cámara de Lord Newbury. El señor Makepeace, por desgracia, está indispuesto. Es una forma de decirlo. Ah, sí, sí. Los Bellamy. Mademoiselle Lambert, la doncella de mi lady. La señorita Buck. El señor Barnes. Están en la habitación de seda verde. Les deseamos que tengan una feliz estancia. Henry. 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 Vaya por allí. Gracias. Ahora, señorita Buck, le enseñaré su habitación. Gracias, señor Brice. De nada. Acompáñeme. Le dije que debería saber que estando en Sandrigan, los pantalones van ceñidos a los costados. Pero ese hombre no sabe lo más mínimo, ni aprenderá nunca. Inútil. Es un viejo zorro. Eso es verdad, señor Brice. Ni siquiera ha traído la librea a Windsor. Ahora iré arriba a deshacer el equipaje. Primer piso. Verá usted la tarjeta en la puerta. Gracias. Gracias. Un chico guapo. Y de buena complexión. Si no lo consigo yo, lo conseguirá Ceci. ¿Lo suponéis? Pues ya no sabía nada en absoluto. ¿Ya estáis aquí? Me alegro de veros. Hola, Jimmy. Siento que el tren se regresará. Diana. Venid a calentaros y a tomar un poco de té. Encantado de conocerla. Mucho gusto. James. Creo que ya los conoces a todos. Kitty, Natalie, Charlie. Hola. ¿Cocky? Hazel. Voy a presentártelos. ¿La señora Tewsbury? Hola. Hola. Y la señora Cochran Damby. ¿Qué tal? Hemos oído hablar mucho de ti. ¿Lord Charles Gilmour? Ya nos hemos visto, creo. Fue un momento con su suegro en la Cámara de los Comunes. Ah, sí. Y el mayor Cochran Damby. Encantado. ¿Cómo está? Me alegro de conocerla. No he organizado fiesta. Pensé que preferiríais un fin de semana tranquilo viniendo de Londres. Gracias. Siéntate. Bunny nos servirá el té. Sí, claro. ¿Qué? ¿Pasasteis un buen día? ¿Eh? Ah, bastante bueno. Bunny nos divertimos mucho. Fran dice que fue el mejor viernes de toda la temporada. Bunny, como siempre, se perdió la cacería. Había una zorra en Carrington. Aquello no era Carrington, era Crane Ghost. Dejamos a Asby a la derecha y fuimos rodeando a Grey Dolby. Charles saltó el seto más grande que jamás has visto en tu vida. Con un buen caballo que compré en Yellowman. Allí se detuvo Pickles. No creo que lo saltara. Y no he vuelto a verle. Yo creía que Pickles había colgado las espuelas hace años. Pobre viejo, es conmovedor. Más bien absurdo. Pierde los nervios y no anda ni una yarda. Y sobre todo esto. Ángela tuvo una caída horrible. ¿Le la viste? En la fanja grande de Gartress Hill. Montaba uno de los potros de Rick. Está bastante loca. Meterse en el pantano con un caballo tan joven. Hubo muchos abandonos. No llegaron ni diez al final. Y aquel pobre hombre tumbado en la carretera, cerca de la granja. ¿Qué haría allí el desgraciado? Estaría borracho. Y hablando de borrachos, ¿qué os pareció McCarthy? Llevaba una herradura de diamantes en el alfiler de corbata. Le vi en el encuentro. Era horripilante. James. James. Ven a ver mi nuevo alazano. Sí, sí. ¿Quién era esa chiquilla tonta que se paró a hablar con nosotros en Algie, en la valla de Bory Hillwood? La encontré monísima. Fran dice que no conoce a la mitad de la gente que cazaba en cuarta temporada. Tenían que haberla mandado a casa sin más ni más. Era una amenaza. Lo que de verdad no comprendo es cómo los Wilson dejaron salir a montar a Lexi llevando esa especie de casaca de calde. Estáis todas celosas. Iba muy bien. ¿Usted caza, señora Bellamy? No, pero he montado bastante en Londres. ¡Qué maravilla! No hay nada más aburrido que las historias de caza de otros, menos las de nuestros hijos, naturalmente. Lo estoy pasando muy bien. Es lógico que personas tan divertidas hablen de historias de cacerías divertidas también. Eso está muy bien. Muy ingenioso. Debe estar usted preciosa de Amazona. Pues... No, por favor, no se ruborice. ¿Usted vive aquí, mayor Dambi? Dios santo, ¿no? En realidad nadie vive aquí. Solo venimos a Leicester Shore para la cacería. ¿De modo que todos vienen aquí para cazar zorros? No, querida. No solo para cazar... zorros. Hazel, si Coqui te perdona, ven conmigo y te enseñaré tu habitación. Bunny se ha llevado a James para ver los caballos. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Bueno. Es mucho mejor de lo que me figuraba. Bastante presentable. Mientras no abra la boca, claro. Es muy atractiva esa chica. ¿Chica? Si solo es una niña. Tiene la misma edad que yo, si no más. Quizá tenga la misma edad que tú. Pero tú tienes más experiencia, ¿no es verdad? Está celosa. Os lo explicaré. Si habéis leído a Freud, lo de James es un complejo elemental. Cuando perdió a su madre, necesitaba a alguien que la reemplazara. La abuela. Querido Charles, cuando empiezas a ponerte intelectual, no te entiendo una sola palabra. ¿Vamos a tomar un baño caliente? Voy. Charles. Ah, señor Brees, veo que volvemos a tener aglomeración este fin de semana. Sí, así es. No entiendo por qué Milor ha invitado a algunos. Se habrán invitado solos, digo yo. Perdón. Si están hablando de mi señora... No, Edward. Se refiere al mayor y a la señora Dunby, creo. Quienes, por así decirlo, están al margen de la sociedad al no tener servicio personal propio. Esta noche, chaquetilla negra, caballeros, por favor. ¿Verdad que Lord Charles habrá venido por la cacería? Naturalmente, Lord Charles caza en quorm. Siempre lo ha hecho. Todos lo saben. Pero yo no diría que esa es la razón por la que visitamos Somerville. Somos, por nuestros pecados, débiles ante las damas. La persona a quien nos referimos tiene un marido que no es un gran entusiasta. Bueno, justo lo opuesto, si me comprende usted. Por eso estamos aquí, en estas frías estancias, a kilómetros de distancia de cualquier lugar civilizado. ¿Qué cosas más bonitas tiene Lord Charles? Sí. Las hay aún más bonitas arriba. Si me lo permite, yo le acompañaré a verlas. Oh, gracias, pero... ¿Lo encuentra todo a su gusto, querido? Oh, sí, sí, gracias, señorita. Mademoiselle Cecile. Edward. Eres un chico muy guapo, Edward. Un verdadero mayordomo, no como esos viejos, ya sabes. No, claro. ¿Duermes aquí abajo? Sí, sí, al final del pasillo. ¿Tú solo? Sí, eso espero. Yo espero que no. Te has puesto colocado, tú en ti. Edward, ¿qué demonios estás haciendo? El capitán James ha salido del baño y está esperando. Lo siento, Rose, no tengo práctica. Perdón, señora, si me permite decirlo. Sí, Rose. Verá, Lady Marjorie siempre solía decir nada de diamantes en el campo. Gracias. A menos que sea una fiesta normal o un baile, claro. ¿Mejor este? Más apropiado, señora. Te encuentro guapísima esta noche, amor mío. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Rose. Si me permite decirlo, señorita, nada de diamantes en el campo. ¿Has colgado la ropa del capitán James? Sí, Rose. ¿Y has sacado sus cosas para la noche? No, Rose. Entonces, ¿a qué esperas? Y no olvides poner la pasta de dientes en el cepillo. Vamos. Vamos, aún no estáis listos. Muy bien, ya era hora. Primera sílaba. Dime cuántas tiene. Tendrás que adivinarlo. Un animalito comiendo. Es una gallina picoteando. Un pato. Y la sílaba pide picotear. La sílaba es pi, desde luego. Coqui no necesita continuar. Y la sílaba pide picotear. Mi vida he visto un pato tan raro. Es verdad. Señoras y señores, segunda sílaba. Muy bien. A ver, a ver. A ver. Os aseguro que no sé lo que trata de representar. Amante. Macho cavernícola. Hazel, pequeña, qué vida tan difícil te espera. Espléndido. Muy bien representado. Edward, mira. ¿Qué quiere decir eso? Esta noche, si ves que los zapatos están así, a la puerta de la habitación de Lady Newbury, significa que te estaré esperando. Tercera y última sílaba. A ver, a ver. Ya lo sé, ya lo sé. Sin duda es una tiera, una pantera. Tigre, león. Creo que es Androcles y el león. ¿Quién era Androcles, un cavernícola? Era un esclavo cristiano. Oye, ¿y el pato que picoteaba? Es la obra de Shaw. ¿La has visto? Una obra terrible. El único con suerte era el león que no tenía que hablar. Y ahora toda la palabra. Ya lo tengo. Macro león. Pico león. Eso es una tontería. Eso no es nada. ¿Qué quiere decir? Oye, Diana, no vas demasiado lejos. Es igual. Todos somos amigos. Vamos, coquis. Sí, sí, sí. Vamos, daos prisa. ¿Has empezado ya? Diana, cazadora. León, 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 leonardo. ¡Uy, qué atrevido! Y no sé, y no entiendo nada. Cada vez está más difícil. ¿No hubo un rey estúpido que se enamoró de una estatua? Mira, Midas. ¿Cocky, vamos? Sí, enseguida, enseguida. ¿No crees que esto se está embrollando demasiado? Ya sé. Es un rey de chimpres. Otra vez show. Es Pig. ¡Pigma, león! Muy bien. Muy bien. Eso es, Pig, ma, león. No veo qué relación tiene. Está algo confuso. Pig, ma, león. Pi de pico, ma de macho y león. Estaba clarísimo. Muy bien. Bunny, ¿dónde has estado? ¿Te has perdido a tu mujer seduciendo a James en público? No sería la primera vez. Ni la última. Bueno, mañana cacería. Al terminar aquí, Sam James traerá un caballo para ti. James, jura que salta bien. ¿Qué hay de Hazel? Hazel no caza. Hazel no monta. Seguro que le encantaría. No haremos más que pasear por el bosque. No vamos a saltar. Podría llevar la yegua vieja. Ah, sí, la vieja Blueberry es como un cordero. Lo siento, Hazel no va a cazar. La voz del hombre de las cavernas. Vamos a tomar una copa. James, ¿jugamos? Sí. ¿Vamos? ¿Vegamos? Creo que es hora de retirarse. Buenas noches, Natalie. Estoy realmente cansada. Espero que no lo esté demasiado. James se está convirtiendo en un cavernícola. Te convendría tener el pelo fuerte, querida Hazel. Si ella deseaba cazar, ¿por qué impedírselo? Yo no aguantaría que mi marido me diera órdenes así. No, querida, lo sabemos. Si quieres cazar, caza y se acabó. ¿No está bien obligarle algo contra su voluntad? A James no le parece bien. Oh, no dejes que James te subyugue. Se está comportando mal y es hora de que le den una lección. El caso es que no tengo ropa apropiada. Hay suficiente en esta casa como para equipar a un escuadrón femenino. ¿Por qué no esperas a que se hayan marchado y luego sales tú? Puede acompañarte un mozo de cuadras. Con el carácter de James y sus celos. ¡Qué horror! Sería muy divertido, ¿verdad? Sí, sería muy divertido. Divertidísimo de carcajada. Divertidísimo de carcajada. ¡Qué horror! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi señor! Coqui, ¿dónde están Charles y Natalie? ¿Dónde van a estar? Pues en el invernadero. ¡Gracias! La señora no cace. ¿Estaría muy bien? No te quepa duda. Supongo que no ha sido educada para ello, como las demás damas. Oye, hablando de damas, ¿sabes a quién acabo de ver? No, y no quiero saberlo. Muchas gracias. Muévete, Eduard. Sigue con tu trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lárgate, no te queremos. Eh, escucha. Los hombres nunca están en su sitio cuando se les necesita. ¿Verdad, Rose? Fuera. ¿Pero qué pasa, Rose? ¡Eres! ¡No te queremos! ¡Verdad, Rose! ¡Verdad, Rose! ¡Verdad, Rose! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Robos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bueno? Bueno, vamos a ver a nuestra linda Amazona. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! Han encontrado un zorro. Llega a tiempo de divertirse. Adelante. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. No. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? Hola La puerta de mi vestidor estaba abierta Allí está usted esplendorosa Mayor Dambi, ¿entra usted normalmente en la habitación de una dama sin ser invitado? ¿No leo una invitación en sus ojos? Está triste, querida Estoy muy bien, gracias ¿Cuál es el motivo? Puede decírmelo Déjeme que quite las lágrimas de esas preciosas mejillas Es ese marido suyo Se enfadaría mucho si apareciera ahora y nos viera aquí así Pero no vendrá, ¿verdad? Está ocupado en otra cosa ¿Qué hace? Me pone en un aprieto No debe enfadarse por ello No es serio, solo un juego ¿Un juego? De cama Ha hecho juegos de cama con Diana durante años Es muy divertido Todos lo hacen Los fines de semana en el campo serían muy aburridos y... Ya sabe Dios mío Tiene usted unos hombros maravillosos Una preciosidad ¿Qué pasa? ¿He dicho algo malo? Vamos, Hazel Magnífica cama Mejor que la mía ¿Jugamos nosotros un poquito? Mayor Dambi Creo que sería preferible Que volviera usted a su habitación ¿No le parece? ¿Cómo? ¿Por qué? Vengan cuando esté libre Tres llamadas Adelante Rose Nos volvemos a Londres ¿Esta noche, señora? Sí, ahora Inmediatamente ¿Listos? Le llevarás esto al Capitán James Pero no antes de media hora ¿Entendido? Sí, Rose Bueno, yo le respondí Mandar a su Alteza con los Cotesmore Llevando un vestido negro Es suficiente Para que Lord Lonsdale retire a los perros El señor Strowbridge Es el mayordomo de los Cotesmore En la época de la que yo hablo Lo era de Lord Lonsdale ¿No ha sido su coche? Creo que ha vuelto la señora Cochrane Dambi ¿No está aquí, Tien? Ha estado afilando sus garras Preparándose para la lucha Cuor el gatito Cotesmore el gato No me importaría apostar A que el mayor ha estado rondando A tu señora, Edward ¿Sí? ¿Qué es lo que te pasa, Eddie? ¿Has visto al fantasma de Somerville? No Viendo en la cara yo diría que sí Déjame tu papel de estraza Amigo A veces Diana va demasiado lejos Dar a tu mujer ese potro Sin saber cómo va a reaccionar en una montería Es peligroso Sí Celosa, claro Juego tuyo ¿Otra partida? No Y han dado la segunda señal ¿Para mí? Sí, señor Te daré la revancha después ¿Quién le ha dado esto? Su criado, señor Dígale a Edward que me espere en mi habitación Sí, señor ¿Algo malo? No, al parecer soy el blanco de todas las bromas Este fin de semana Hola, James ¿Has pasado buen día? Regular ¿Cómo está Hazel? ¿Por qué me lo preguntas? Ay, no sé Por preguntar Edward, ¿sabías que la señora Bella mía ha regresado a Londres? Sí, señor ¿Cuánto hace que se fue? Una media hora, señor Iba a coger el tren de las 7 y 20 ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me dejaban, señor ¿Quién? Rose, señor Por orden de la señora ¿Confías más en la señora Bella mía que en mí? No, señor Claro que no Pero Rose Bueno, el señor Hudson me dijo que obedeciera ciegamente a Rose ¿Tú no sabes por qué se fueron? No, señor ¿Rose no te lo dijo? No, señor La señora Bella me parecía muy molesta Solo me dijo que pidiera el coche de la estación Y luego me dio la nota cuando se fueron Ya Perdón, señor Ahora no hay línea La oficina local cierra a las 7 Hay un tren a las 8.50 Nos iremos en él Por favor, prepáralo todo Sí, señor Qué drama tan espectacular Lástima habermelo perdido Yo creo que Hazel Bellamy salió bien parada Tiene un gran temperamento Y ahora Bunny está furioso con Diana Y James indignado con Hazel ¿Sabéis las últimas noticias? Hazel Bellamy se ha desbocado ¿Desbocado? Otra vez no Dos veces en un día ¿Pero cómo, cariño? Ha hecho sus maletas Y se ha largado a Londres Sin decir una palabra ¿Pero por qué? Ya sé Ha debido volverse loca Es que no vamos a cenar nunca Estoy hambriento A pesar de la cocina de esta casa Es como una obra de pinero ¿Qué pasará al final? James, avísanos si podemos hacer algo Supongo que nadie puede arrojar luz Sobre la misteriosa partida de Hazel Bellamy Bunny, cariño ¿Te pareces a nuestro detective, Sherlock Holmes? Pero no os habéis fijado El pobre James es un manojo de nervios Al parecer Tuvo un visitante en su habitación Después del té ¿Pudo ser su doncella? Una voz masculina Por lo que se sabe Yo estaba aquí Jugando al vacamón con James ¿Por qué me miráis a mí? Olvidaste cerrar con llave tu vestidor Coqui, viejo zorro Otra vez igual No la toqué siquiera, Kitty Lo juro Solo entré para ver si estaba bien Nada más Después del susto Coqui, cariño El susto de verte a ti a medianoche En una habitación Presumiendo de Don Juan Es más que suficiente Para salir corriendo a Londres Natalie Estás hablando De mi marido Quiero hablar contigo Después de cenar No seas absurdo, Bunny Coqui no puede evitarlo La cena está servida, milady Gracias Por culpa de la nueva señora Bellamy Se está oscureciendo un poco Nuestro fin de semana En realidad eran muy graciosos Igual que un grupo de párvulos Jugando con fuego Llevan unas vidas vacías Y recurren a juegos tontos Para no morirse de aburrimiento Lo que es imperdonable Es el comportamiento de James Allí todos parecían pensar Que eso se consideraba Solo como un juego Posiblemente hice mal en irme Pero Estaba tan desesperada Tan herida Sí, lo comprendo ¿Cómo estarán riéndose todos ahora? Jamás había oído algo tan desconsiderado Pensar que mi propio hijo No creo que pueda enfrentarme a él, Richard No volverá esta noche Cuando asome su cara por aquí otra vez Déjamelo a mí No, gracias, Edward Puedes retirarte Bien, buenas noches, señor James Deseo hablar con Hazel a solas Por favor, papá Creo que Hazel prefiere que yo me quede Así que ya puedes explicarnos Tu comportamiento a los dos ¿Mi comportamiento? ¿Por qué te fuiste así? ¿No puedes imaginar una buena razón? No, por mucho que he tratado de imaginarlo Dime, ¿por qué no me avisaste De que te ibas? No creo Que a tu querida Diana Le hubiese gustado Que me presentara en su dormitorio Para pedirle, por favor Que me dejara hablar con mi marido En primer lugar Jamás he estado en la cama de Diana Newbury Ni antes ni después de su matrimonio Y es de saber que después del té No salí del salón ni un solo minuto Jugué al backgammon con Charles Gilmour Y hasta que el criado me sorprendió con tu nota El único movimiento que había hecho Fue servirme una copa Charles es amigo tuyo, papá Si quieres puedes confirmarlo ¿Quién te dijo todas esas tonterías? El mayor Dambi ¿Con quién? Ese viejo verde James Supongo Que entró en tu habitación con evasivas James Si hubieras estado allí Fue tan divertido Habría que enterrarlo No, no, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!